A continuación, Descuadrados, este programa es apto para toda la familia. A continuación, Descuadrados, este programa es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descuadrados. Hoy el programa está súper fantástico. Tenemos unas cosas de locos, súper descuadradas, como todo lo que caracteriza este programa. Usted no se puede despegar, nosotros ya comenzamos. Invitados espectaculares, y por ello decía ahorita, vamos a comer delicioso, pero cosas que uno dice, ¿en serio? Sí, aquí en Descuadrados todo eso lo encuentra. Como les había adelantado, nosotros hoy tenemos, como siempre, todos los invitados de lujo. Nos acompaña Alejandro Arango Correa, él es el coordinador del Departamento de Innovación del Colegio Mayor de Antioquia. No se me quedó nada por decir definitivamente. Definitivamente, Alejo. Bienvenido, Alejo. Gracias, Nathalie, y de nuevo gracias a todos los televidentes. Toda esa chorrera que yo dije es como qué, en palabras de Cristian. En palabras de Cristian, está bien. Desde la innovación, que es un tema que está muy de moda, pues realmente viene de años muy atrás, bueno, años 50, lo que buscamos... ¿En serio? ¿Soy en este por allá? Sí, desde teorías económicas de los años 50. Venga, venga, espere, espere. Vamos a poner un poquito de stand-by, porque entonces, ¿por qué hasta ahorita se viene dando tanto la palabra innovación? Eso tiene que ver que hay un fenómeno donde desde el mercado los clientes se han cansado de que siempre nos den los mismos productos, ¿cierto? Piensa cómo era antes, solamente existían los mismos celulares, el mismo diseño de carros, entonces no había otra manera. Pues ahora nos volvimos exigentes y queremos nuevas experiencias. Yo pongo el ejemplo, a nosotros antes nos tocaba destapar el atún con el cuchillo. Está bien. Y ahora un abre latas, o sea, ya es mucho más fácil. Eso es innovación. Sí, es una manera de mejorar la calidad de vida, de hacer las cosas mucho más fácil. Entonces, lo que estamos hablando ya aquí de innovación es lo mismo, pero a grandes rasgos. Exacto, lo que buscamos desde la innovación es cómo se impacta realmente a los clientes, a las personas, a la sociedad. Entonces, yo decía, como esas nuevas experiencias que te hacen feliz. Pues ya no tienes que aporrearte dándole martillo al... Y que te corta, así el cuento. Entonces, uno para quitar, entonces le quedaba el dedo, uno cortaba. A mí me tocó. A mí me tocó, fue con lecherita. A mí me tocó. A mí no me gustó tanto, pero me tocó la lecherita cortarme muchas veces. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, aquí las empresas tienen que poner mucho cuidado porque, ojo, quien se queda en lo de atrás, quien no está innovando, muere en el mercado entonces. Sí, tiene que ver justamente porque los nuevos clientes ya no son como los de antes. Los nuevos clientes se vuelven mucho más exigentes. Las nuevas personas quieren nuevas cosas nuevas. Nuevas cosas nuevas. Está bien, pero sí, significa ir mejorando. Está la redundancia, pero tiene lógica. Sí, es no seguir viendo lo mismo, sino que la gente quiere cambiar, quiere variar. Entonces, vuelve a encontrar esos alimentos. Ya no tenemos la típica salsa de tomate, sino que eso ya tenemos la barbecue, que la salsa roja de tomate con picante, que un montón de sabores mezclados. Entonces, mire que yo no estaba muy loca cuando puse el ejemplo del atún, porque estamos hablando de comida como tal. Así como se innovó en los carros, que ya no es de gasolina, sino que usted lo conecta a luz o algo así, ¿cierto? Exacto. Entonces, todo esto es verdad. Como clientes nos estamos volviendo tan, tan exigentes que como que, ¿en serio usted me está vendiendo lo mismo? No, ya no. Y lo otro es que la innovación nace porque cuando son las cosas iguales y repetidas, pues lo único que se pelea es por el peso. ¿Cuál es más económico? La guerra del centavo. La guerra del centavo, como se dice. Entonces, cuando las empresas empiezan a hacer innovaciones, le dan ese valor agregado que dice, yo prefiero comprar aquello porque aquello me gusta más, porque tienes a otras cosas de más. Aunque cueste un poquito más, pero estoy pagando algo que no todo el mundo lo tiene. Realmente cuando la empresa tiene innovaciones o cuando uno hace problemas de innovación, el pagar un poquito más no se vuelve la opción. Es porque quiero eso, ¿cierto? Yo quiero tener lo mejor porque es lo que me da felicidad, es lo que me da gusto, esto es lo que me hace sentir mejor y eso hace que yo pague más por eso. Y no ponerme a lo tradicional y seguir comprando lo mismo porque no hay nada más. Innovación. Y esa es la palabra clave de Descuadrados. Por eso nosotros a ustedes les traemos los mejores invitados como Alejandro, que hace parte del Departamento de Innovación, que hoy Alejo nos trae un súper tema. Me metí por la comida de manera inconsciente. Yo creo que muy consciente. No, 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 juro que fue de manera inconsciente, sin embargo caigo en cuenta que lo que vamos a hablar ahora de innovar es con respecto a un tema que yo creo que a muchos nos da muy duro. Sí. Uno, bueno, otra de las mujeres que hacemos tanta dieta. Unas fitness, las mujeres tratan de mantener más la línea, el hombre no se preocupa por... Llávemelo más, bueno, la parte fitness y el cuento. Alejo, a uno se le dificulta mucho decirle no a una papa calientica, abierta en cuatro, pues así, en cuatro. Abierta en cuatro sonó maluco, no. Partida en cuatro, partida en cuatro, partida en cuatro rodajas. Bueno, así, ustedes me entienden, me entienden. Con salsa mayonesa puede ser así y uno decirle no porque es que estoy cuidando la línea. Dios santo, ¿qué hay de innovador? Ahorita en esto que yo puedo decir, puedo comer de manera de verdad tranquila y de verdad, de verdad fitness. Exacto, entonces dentro de las líneas de innovación encontramos diferentes tendencias. Digamos que donde más se han marcado ha sido en las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, claro. Tenemos que los celulares, los computadores, eso es lo que está más de moda. Pero hay otras tendencias en los alimentos, por ejemplo, a utilizar productos naturales, que tengan mayor consumo de proteínas, que estén libres de azúcar, es cierto. Pero una mayonesa sí está libre de grasa y de azúcar. Sí, yo te lo aseguro. ¿Está completamente seguro? Demasiado seguro. No, pero yo tengo que ver eso. No tiene colorantes, no tiene nada de químicos. Yo tengo que ver eso, Alejo, porque es que a mí me enseñaron a hacer mayonesa, mi abuelita. Pero también sé, esa mayonesa total, que quedaba muy rica, que quedaba muy rica. Pero es que el daño, no solo, no lo miremos tanto por la parte superficial de que listo el fitness, que para nosotros las mujeres es muy importante. Nosotros estamos constantemente haciendo cardio todos los días, bueno, las que estamos en ese cuento, que la dieta y que esto y eso. Cierto que sí, está bien. Veámoslo por la parte del colesterol. Yo te lo pongo más. Salud. Las personas que no consumen ningún tipo de productos de animales o sus derivados, ¿qué hay para ellos? Si nosotros nos restringimos a la hora de comer, ¿cierto? Porque puede engornar eso o no, imagínate las personas que son vegetarianas o veganas. Espérase un momentico, espérase un momentico. Me va a decir usted que hay una salsa que no traiga huevos, por ejemplo, porque para un vegano el huevo obviamente viene de la gallina. O sea, vamos a contextualizar un poquito. Un vegano, ¿qué es un vegano? Un vegano es una persona que no se alimenta de productos de animales ni de sus derivados. O sea, no consume carne, ¿cierto? No hay lácteos. No puede haber lácteos porque es un derivado de la leche, no hay gallinas, no hay huevos, de ese tamaño es. Entonces, claro, ellos tienen una limitada variedad de alimentos que puedan consumir. Entonces, aquí vamos a probar ahora un aderezo, una mayonesa que es libre, primero, o es totalmente libre. De leche, de huevos. Libre de derivados de animales. ¿Esto le sirve a un vegano, en serio? Sí, demasiado. ¿Qué cosa tan loca? Claro, y tiene mucho éxito y es muy inodoro por eso, porque el vegano no lo encuentra, no va a un supermercado y va a ponerse a leer todas las... Imagínate, tú yendo al supermercado y empiezas a coger mayonesa por mayonesa a buscar qué es la composición y todo, se parezca huevo. Bueno, realmente yo lo hago, pero se me colocan las calorías. Entonces, yo miro la tabla nutricional y llego, no, esto de nutricional no tienes nada, eso es sodio. Es puro azúcar, es puro azúcar y grasa. Y grasa. Y cero proteína. Ajá, total. Bueno, pero entonces, hablando de eso, eso es un vegano. No come nada de animales ni los derivados. Hay que tener eso claro, es cierto. Me dice, pues, ¿por qué no el huevito, comete rico y el huevito no le se llena? Bueno, no, no importa. No entremos en ese detalle. Entremos en qué es un veterinario, no, un vegetariano. Un vegetariano, un vegetariano es una persona que no consume carnes, pero sí puede consumir derivados de lácteos, derivados de los animales. Ese vegetariano sí come leche, queso, el huevo. El huevo sí, el huevo, no, no, porque es que el huevo sí es un animal, es un embrión de la gallina. ¿Pero lo abortó? No lo abortó, ¿quién dijo? Normalmente es un aborto inducido. No, se lo sacaron a la gallina antes de que tuviera el pollito. Usted sabe muy bueno. Entonces, ok, listo. Entonces, ese es un vegetariano y el vegano, son dos líneas completamente diferentes. Los perfiles de consumidores, de alimentos muy diferentes. Entonces, la innovación aquí y lo teso es que encontramos una salsa. Y un hummus. Y un hummus para un vegetariano y un vegano. Pero también para nosotros, yo lo digo, me gusta mucho la carne. Pero usted me va, pues yo también, yo soy carnívoro, me encanta, o sea, la carne, obviamente y la proteína más, ¿no? O sea, porque... Exacto. Obvio. Y yo lo que decía, el huevito en el desayuno. Pero entonces... Pero te lo puedo reemplazar por el hummus y te va a dar las más cantidades de proteína, te va a gustar, te vas a probar y te va a gustar. Es que venga, yo voy a ser sincera aquí, yo me voy a ser sincera, yo me imagino algo muy maluco en sabor. No, te aseguro que tiene muy buen sabor. ¿Y la mayonesa sabe igual? ¿El hummus también? La mayonesa sabe mucho mejor que la mayonesa. No, yo no lo creo, yo no lo creo, en serio. Claro, porque este producto que vamos a presentar ahora, pero que tiene es eso, esas características que no importa si eres vegano, vegetariano, nosotros que consumimos todo tipo de alimentos. Carnívoros, digamos. También carnívoros. Entonces, realmente se puede consumir, porque tiene gran sabor, porque tiene una contextura muy buena, realmente para degustarlo. Ahorita te vas a chupar hasta los dedos, te lo aseguro. No, esto me encanta, me fascina. Y lo que te decía, que entonces, es muy innovador, porque primero va la tendencia de hoy en día, ¿cierto? La tendencia de alimentos fitness, alimentos naturales, sin conservantes, sin colorantes, cero azúcar como tal. Y le estamos apostando a un mercado que todavía apenas está empezando. Un nicho que está empezando. Los veganos y los vegetarianos, que están muy limitados, pero aquí vamos a empezar a darles todas las oportunidades, y eso hace que tenga un gran impacto, que el producto sea súper bueno. ¿Puedo hacer un chiste? Sí, yo creo que sí. Los veganos son crueles. Porque no hacen sino comer puras matas si le están comiendo la comida a los pobres animales. Piénselo. Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos en las redes sociales. Listo, me pueden encontrar en Instagram como arroba alejolupin, o en Facebook como alejolupin. Lupin. Lupin. L-U-P-I-N. Bueno, en el próximo se me va a contar por qué. ¿Por qué Lupin? Está bien, tiene una historia también. Alejo, gracias por acompañarnos. Listo, a ti, Nati. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con algo tan loco como lo es Descuadrados. La clínica de la doctora Jessica Gómez ofrece servicios como hidroescultura, implante capilar, botox, ácido hialurónico, rejuvenecimiento facial, plasma 3D y 4D, hilos tensores, sueroterapia y mucho más. Visítanos. Estamos en la circular 2, número 7443 en Laureles, Medellín. Te esperamos. Gracias. 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 La clínica de la doctora Jessica Gómez ofrece servicios como hidroescultura, implante capilar, botox, ácido hialurónico, rejuvenecimiento facial, plasma 3D y 4D, hilos tensores, sueroterapia y mucho más. Visítanos. Estamos en la circular 2, número 7443 en Laureles, Medellín. Te esperamos. Continuamos con Descuadrados. Bueno, nosotros les anticipamos de qué era lo que íbamos a hablar y Alejo nos prometió algo súper delicioso. Para eso nos acompaña Silvana González, que es la representante de marca de Florento. Florento, muy bien. Bienvenida, Silvana. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a mí me hablaron muy bien, no solo de usted, sino de todo lo que usted nos trae. A ver, cuéntenos un poquito de qué es Florento. Bueno, Florento es una marca que nace a partir de una necesidad y de una tendencia que se está viendo, pues, por lo de los fitness, veganos, los vegetarianos, que la verdad no tienen productos muy palatables. La verdad tienden a tener unos saborcitos como un poquito malucos. ¿La dieta siempre va a ser maluca, no? Sí. Aparte de esto, no solamente en sabor, sino en aderezos. O sea, los aderezos son estigmatizados totalmente. O sea, no, eso engorda, esto no, esto no. Total. Esto no me sirve, esto tiene químicos. O sea, una salsa o aderezo nos puede durar alrededor de dos, tres años. Una cosa impresionante. Que al gusto llega uno y dice, se venció, hay que botarlo. Así intacto, sí. Intacto, realmente. Con Florento, ¿qué quisimos hacer? Y quisimos hacer unos aderezos. El hummus y la mayonesa como tal, tenemos, te voy a hablar principalmente, pues, como de las características, ¿cierto? Vamos a contarle a la gente qué es el hummus. Nosotros ahorita con Alejo hablábamos que la mayonesa y el hummus, el hummus. ¿Qué es el hummus? Muchos de nuestros televidentes no lo conocemos. Sí, bueno, les cuento, el hummus es de origen, pues, árabe, ¿cierto? Sí. Suele ser muy, tiene mucho ajo, tiene mucho sabor a ajo. ¿Ahora hierba? Y sí, mucho ajo, y su base principal es el garbanzo. Como sabemos, el garbanzo es una proteína excelente para suplir esta necesidad de no comer carne, ¿cierto? Entonces, nosotros lo quisimos adaptar a lo paisa. ¿A lo paisa? Sí. ¿Frijoles? No, 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 el mismo garbanzo, o sea, conservamos la base, pero le pusimos aguacate. Sí, que el de especias, que el natural, que el de remolacha. Entonces, puede ver, pues, son muy completos, son súper deliciosos. Este es hummus artesanal y estamos hablando de que es garbanzo natural, o sea, quiere decir que el hummus que se vende ya ustedes lo tienen como sectorizado, entre comillas. Entonces, está el de garbanzo especial, el de garbanzo natural, el de aguacate y el de remolacha. ¿Serio? Exacto. Exacto. O sea, la base de todos es la misma, el garbanzo. ¿Va a zapar? Sí, bien puede. Y es delicioso. Ay, eso huele delicioso. Sí, es súper rico. A diferencia de los demás hummus, nosotros hacemos el tahini artesanal, que es una salsa de ajon bolí, que viene como la receta original, y eso hace que sea más, tiene un aroma delicioso. Y el del aguacate, utilizamos aguacate de más. Ay, este es el mío. Melo, ya, ya. Es un guacamole mejorado. No, 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 es que huele delicioso. Es delicioso. No tiene conservantes, no tiene colorantes, no tiene aditivos, no tiene absolutamente nada de químicos, y lo mejor de esto es que son orgánicos. ¿Qué ha sido lo más loco que les ha pasado cuando ustedes decidieron meterse en este cuento? Bueno, lo más loco con esto es que no todo el mundo está acostumbrado a este saborcito, porque nosotros somos más, la verdad, de la salsa tradicional y estas cosas, pues. ¿De lo dañino? Sí, de lo dañino. Entonces, como garbanzo, entonces la gente como que, pues no, yo comía garbanzo y mi mamá me obligaba, no. Pues esto es verdad. A todos nos encanta el aguacate, está loco el que no le guste. Exacto, entonces yo, ¿qué quisimos hacer? Ponerle aguacate, las especias, aromatizarlo así, súper chévere, para que fuera bien delicioso. Yo no sé si a ustedes les parece muy cuadrado, a mí me parece súper descuadrado, una mayonesa de maracucho. Es en serio, Cami, por favor, mira, por favor, hazme un plano cerrellito de esto, por favor, enfócame en esto que ahí dice mayonesa de maracucho. Y te cuento. ¿Qué es esto tan loco? Súper loco, y te cuento, es la número uno en venta. ¿Sério? Es nuestra líder. Yo lo voy a probar todo si me quedo con la que más me guste, definitivamente, porque por mí me quedaba con todo, o sea, es que es algo que uno dice, ¿de dónde? O sea, la cabeza de ustedes es un mundo gigante de que se hayan podido inventar una cosa como esta. Deliciosa, te cuento que la maracuyá siempre la vemos en el postre, en el jugo, no sé, en cualquier, pues, un sorbete, cosas así, entonces yo dije, no, pero es que tiene que estar en una mayonesa. Pero huele a mayonesa. Huele a mayonesa, pero espere que la pruebe. No, ya, 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 siga hablando, sígame entreteniendo, es que yo voy a probar todo. Tenemos también, tenemos también de cilantro, deliciosa, y la natural, pues, la normalita de natural. Estas sí son las cortesías que ustedes nos trajeron para poder probar. Dale, compadre, es que a mí ya se me hizo agua la boca, y yo ya voy a probar, porque tengo que aprovechar que estamos grabando para podérmelo comer todo, porque si no, bueno, déjales a ustedes, lo voy a meter así, ¿sí? Sí, dale, yo te voy contando, bueno. Vaya contándome. La mayonesa vegana, ¿por qué es vegana? Porque no tiene huevo, ¿cierto? Uy, qué cosa tan rico. Es a base de leche de soya. ¿Esta es la de maracuyá? Sí, viene endulzadita para reducir un poquito la acidez del maracuyá con panela orgánica. Son productos... ¿Todo es orgánico? Sí, todo es orgánico, proveniente de San Roque, de La Unión, de La Ceja. Yo sé por la mía. Sí, todo es delicioso. Y también tiene sal marina, secada al sol, que es una sal, pues, especial, no es dañina ni nada de eso. Eso no me da cuenta. Es bien cerradita, está bien cerradita. ¿Cuánto tiempo más o menos es la vida útil, sabiendo que no hay conservantes? La vida útil de nuestra mayonesa es de un mes. Ah, pero siempre es mucho. Tiene un mes y su método de conservación, pues, como podemos ver, es literal el vidrio del frasco, tenemos la refrigeración y después de haberte consumirla en el menor tiempo posible. Pero decime, si no te comes eso en el menor tiempo posible. Es que yo ya me estoy haciendo la comida de ahorita, en mi cabeza. Es delicioso, sí. Y con unas... Papá, porque voy a pegar con el carbohidrato y pura mayonesa. Sí, no, es súper... Camiquere. Son unos productos maravillosos y son muy saludables. Muchísimas. Cuando hablabas de que Florento nació de una necesidad, estamos hablando, ¿por qué la necesidad? ¿Alguno de ustedes es vegano, vegetariano o simplemente cuidaron su salud y su físico? Bueno, yo personalmente no soy vegana, pero sí me trato de cuidar mucho y me gustan mucho los vegetales, me encantan... ¿Como por cuidar la línea? Sí, cuidar la línea, es cierto. Pero sí me hace daño el huevo. No es que no... ¿Eres alérgica? Sí. ¿Mi sobrina es alérgica al huevo? Y mis hijas también. Tengo un par de niñas que son hermosas y mis niñas, pero sí les doy huevo, literal. Inmediatamente les hace reacción. Entonces yo dije, como mamá responsable, primero todo empezó así, ¿cierto? Claro. Que a mis hijas les gustan tanto los aderezos, que les podría dar saludable, que me las cuide y que les guste. Entonces yo dije, si le gusta a un niño, a esto le gusta al que sea. Es verdad. Ellas fueron las principales, las conejitos de India. Entonces usted, a ver, entonces usted cogió la cocina y se dijo, ¿esto? Ajá, yo dije, bueno, esto. ¿Esto? ¿Serio, serio, Silván? Sí, literal. Hice los ensayos. Yo dije, no, pues, la familia pues siempre haciendo como cositas en la casa. Mi papá es de los que usted va y visita y él es, Silvana, hija, qué rico como pizza o alguna cosita o qué ese. Él ahí mismo se le... algo quiere que le prepare. Entonces yo me ponía a inventar. Y a mi mamá también le gusta la cocina. O sea, entonces usted es la típica... Por ejemplo, yo tenía una tía. Tengo la tía. Y entonces, tía, qué rico que nos hicieras de esos cositos. Entonces usted es la alcahuete que dice, venga, yo se lo hago, venga, yo le preparo. Exacto. Tía, un saludo muy especial por la tía Betty. Esas tías alcahuete que no pueden faltar en la familia definitivamente. Dios, la tía alcahuete también lo pueden comprar. Ellos se van a dar cuenta que sí. ¿Por qué? Todo lo que quieren, qué quieren, comelo. Listo, hagámoslo. Entonces así nació Florento. De hecho, el nombre Florento es la unión de los nombres de mis padres. Mi mamá se llama Flora y mi papá Alberto, entonces como Florento. Qué bonito. Y suena muy natural. ¿Hace cuánto nació Florento? Florento tiene un año, pero como sueño, como tal. Llevado a la realidad, es nuevecito. Obviamente porque igual yo me imagino que la preparación de que sí salga, de que sí tenga un buen sabor. Porque es que también hay que hablar de que ese ensayo y error no es, uy, no tocó como raro. Sí, sí, estandarizarla, que sí, que siempre salga igual, es complicado. Entonces eso tardó unos seis meses. Y ya seis meses, pues de seis meses hacia acá, ya Florento nació como tal y lo sacamos. Pues en el momento lo llevamos hasta su casa, nos llama y por allá se lo llevamos. Ya iba a preguntar, ¿dónde están las redes sociales? Todo esto. En nuestras redes estamos en Instagram, como florento-artesanal. Ahí va a encontrar el WhatsApp, va a encontrar los productos que manejamos. Nos llaman, los asesoramos, en cualquier duda, lo que necesiten y se lo llevamos. En estos momentos estamos en Medellín o en Envigado hacemos los domicilios. Yo no me podía quedar sin probar el humus. No, es delicioso. Y la cantidad, pues es una fuente de proteína súper buena. Ese aceitico es de oliva. Nos ayuda a hidratarlo para que se conserve así bien bonito. Ok, sí, porque si no se oxida el aguacate. Sí, se oxida. Yo quiero 10 humus para mí, de aguacate, por favor. Alejo, tenías toda la razón. Esto está deliciosísimo. Es súper rico y es muy saludable. Como te digo, es muy incluyente. Desde el fitness, el vegetariano, el tradicional, el de la carne, el de no la carne, el niño, el adulto. Todos pueden consumir los productos de florento, al ser productos naturales, sin conservantes ni químicos. Incluido es porque el humus es para sustituirte a esta proteína que no comen los veganos ni los vegetarianos. Pero yo me puedo comer una deliciosa carne con humus encima. De hecho, tengo una clienta que hace hamburguesas con la de maracuyá. Le encanta. Ella dice que es una fusión de sabor maravilloso. Mire, este programa se trata de pura innovación. ¿Descuadrados es eso? Innovación, pura innovación. Y usted quiere llevar algo delicioso a unos invitados, unos pasabocas en una super fiesta. Florento Artesanal está, porque definitivamente es una vaina loca, una mayonesa de maracuyá. Sencillo, ahí les dejo nada más. Con mayonesa de maracuyá, me dicen, ah no, y que no tiene huevo y que no tosada. De ahí para allá el resto. En redes sociales, nosotros ya las dijimos, Silvana, también encuentran el WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se nos queda nada como por decir más de Florento. No, claro que no. Ya dimos como toda la información. ¿De qué viene esta presentación? ¿Viene grande? Es la única presentación que manejamos, ya que es un producto que es muy perecedero, entonces la idea es consumirla así como en esos fracitos pequeños. No, pero uno en ocho días, cuatro. No, eso no dura nada, de hecho. Uy, con arroz. Ay, miércoles ya. Nos está dando hambre, definitivamente. Usted no va a antojarnos y darnos hambre. Pero es sencillo, podemos comer porque nos estamos cuidando. Esto no tiene ningún problema. Exacto. Silvana, mil felicidades. Muchísimas gracias. Por tanta creatividad, por emprender, nosotros sí, nos encanta apoyar todo lo que es la empresa, en proceso de crecimiento y bienvenida por aquí a Descuadrado siempre. Muchísimas gracias. ¿Ya se dieron cuenta? Florento-artesanal y ustedes por ahí encuentran toda la información que necesiten para que coman y sepan que es lo que yo estoy diciendo que sí, es real. Pero usted lo prueba y usted no le gusta, usted me escribe y me dice, a ti usted es muy mentirosa, pero yo sé que le va a gustar. Definitivamente, que vaina tan rica. Nos vemos entonces en otra oportunidad dentro de ocho días. Sí, dentro de ocho días nos vemos con más Descuadrados y más invitados de Cosas Locas. Chao. Chao.